Música Bueno, se confirmó, como habíamos dicho adelantado ayer, hoy ya se iba a ir la calima de manera total y se ha ido. Eso no quiere decir que pueda volver dentro de unos días, porque la verdad es que hemos estado registrando ese fenómeno atmosférico adverso desde hace ya, pues todo este año llevamos creo que mínimo cuatro episodios. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. ¿A usted no le afecta la calima tampoco? A mí me afecta un poquito porque soy alérgico a asmáticos, pero no en demasía, no como le afecta a otros, por lo que estoy viendo durante estos días. Tercera prealerta y alerta por calima en lo que va de año. Vamos a saludar también en este caso a Andrés Martín, jefe de lo informativo. Buenas tardes Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Todo bien, estupendo. ¿Cómo ha ido? Muchas noticias hoy Andrés. Muchas noticias, siempre hay noticias. Hay bastantes interesantes también, rescates, de todo, hay de todo. Bueno, vamos a saludar también a Tomás, que ya por fin nos vino, se fue a disfrutar de todos los carnavales que había en Canarias. Buenas tardes, Don Tomás, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Una semana de merecidas vacaciones, pero la anterior fue de exceso de trabajo. Tomás, usted sabe que no hay que justificarse. Usted tiene su trabajo. Evaluaciones por la tarde. No, 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 pero para decirle a la gente que ojalá fuese tan bueno, pero falté dos semanas, una por exceso de trabajo y otra por defecto, que ya ha tocado. Pero bueno, de esta manera es bueno disfrutar. Yo cuando tenía ciudad también disfrutaba de todos los carnavales de Canarias, sobre todo los de Tenerife, ¿no? Estuve en Tenerife, ¿no? Estuve en Canarias, en Tenerife. Mejores los de Tenerife. Le gustó más Tenerife. Le guste más. Es que los de Tenerife son como más cercanos. A ver, en Las Palmas están ubicados a las afueras, decimos que este año ni siquiera en Santa Catalina, sino en la zona de, bueno, a las afueras. Del puerto. En la isleta, en la zona de Belén María, y para mí eso no hay comparación con una ciudad que tiene su carnaval en el centro, que es el caso de Santa Cruz. Sí, que parece que se vive desde dentro, ¿no? Sí, y las calles, o sea, no es lo mismo. Es diferente. Bueno, ayer, por suerte, se rescataron a dos surfistas en la famosa ola de la Santa, o en la zona de la Santa donde se da esa famosa ola. En cualquier caso, eran dos italianos, eran surfistas. Uno de ellos, por suerte, con las indicaciones de los que, de otros surfistas pudieron, en fin, llegar, pudo llegar a tierra sin problema. En cambio, Andrés, un segundo tuvo que ser rescatado por la moto de agua, ¿no? Ahí se está viendo las imágenes, en este caso seguidas por una compañera, por Liliana Umpierrez, en las que, sí, se lo debieron ver, pero mal, mal, porque estos dos surfistas, que creo que eran buenos practicantes, pues se las vieron mal. Uno debió ser asistido por el que está diciendo un surfista local, que se hace llamar, o le llaman el hombre del mar, de origen el... El hijo del mar. El hijo, el hombre, no, el hijo del mar. El hijo del mar. Sí, sí, ahora no sé si tienen las imágenes de un perfil de Instagram, en el que tiene muchos seguidores, él coge una especie de olas sin tablas, las surfea de una manera determinada, y gracias a él, pues se salvó uno. La tabla es el mismo, el hace de tabla. El hace de tabla, y además hace como un brazo, lo utiliza como de timón. Yo he visto algunas imágenes y la verdad que es espectacular. Pero la verdad que yo cuando veo esos mares ahí, bravos, y la verdad que digo que el surfista, claro, esas son las condiciones muchas veces en las que actúan, pero ayer ya digo que escaparon, y gracias también a los convenos. Pero es verdad que estas cosas, Tomás, igual que comentábamos el tema que tú también lo has dicho aquí alguna otra ocasión, que el tema de las redes sociales ahora hace que cualquier sitio inédito antes de Lanzarote y de Canarias en general, de todo el mundo, pues se convierta en algo muy conocido y apetecible para los que vienen de fuera, ¿no? Y este es el caso de los que son aficionados al sur, que claro, oyen hablar tanto de la ola del quemado, del quemado y tal, que al final pues vienen a Lanzarote y sin conocer bien esa zona, pues se tiran al mar, ¿no? Sí, yo creo que uno de los desconocimientos más grandes que tiene la gente que llega a Canarias es sobre su mar, o sea, porque quizás esa imagen que proyectamos de las paradisiacas, tranquilas, poco menos que eso, metidas en... y de eso te llega, en este caso eran italianos, yo me imagino que el marco al que están acostumbrados a lo mejor a lidiar es con el Mediterráneo, que no tiene absolutamente nada que ver con un océano abierto como el que tenemos nosotros, y de hecho hay iniciativas como la de Canarias no sé cuántos kilómetros de mar, que insisten en la necesidad de que haya mayor protección, mayor vigilancia de las costas, pero en este caso no es una cuestión de vigilancia ni de protección porque no es, o sea, no es una zona de playa, digamos, al uso, o sea, no estamos hablando de Puerto del Carmen, Costa Teguizo, zonas turísticas, sino de donde la gente va con intención, además de buscar este tipo de riesgos que además son vistosos a la vista de alguien que está esperando encontrar una buena ola para surfearla, ¿no? Pero yo creo que sí que en general hace falta concienciar un poco más porque al final también son, bueno, primero vidas que se pueden poner en peligro, pero también gastos, recursos que hay que utilizar de los servicios de emergencias, etc., a veces por imprudencias, ¿no? Pues efectivamente, bueno, en este caso final feliz, pero no siempre en esa zona han tenido final feliz porque por desgracia han ocurrido accidentes graves incluso algunos mortales, ¿no, Pedro? ¿Ahogamiento? No, no hace mucho, se produjo un ahogamiento, de todas maneras es curioso, ¿no? Ver que a lo mejor un surfista no está acostumbrado a estar metido entre las olas, porque que yo sepa, cuando no hay ola, los surfistas, poco más que se fueran, van a tomar sol. Es verdad que a lo mejor, yo que no conozco el mundo ese, aunque me metí una vez en San Juan y salí escaldado para coger ola, pues casi me mato, bueno, era para verme, sobre todo, yo la ola vi y llegué hasta el fondo. Exacto. Pero, hombre, a lo mejor es que esta zona de, esta ola de la santa que está tan reconocida es a lo mejor para surfistas que tienen cierto nivel, ¿no? Y a lo mejor eran surfistas habilidosos, pero principiantes. Sí, de otra manera que hay que decir unas cosas, el surfista, bueno, ellos dividen, ¿no? La ola choppy y glacis, ¿no? Glacis es como un plato, esa ola bien formada, el choppy es como más revuelto. Entonces, puede haber unas condiciones que a veces no son las condiciones idóneas. O sea, el surfista a lo mejor quiere una ola más limpia, que esté tan revuelta, no sé si es bueno. Por eso le indicaban que se estaba metiendo en una zona que le era complicada. Yo, y también otra cosa que me extraña, lo que estabas diciendo tú, que a través de las redes sociales se invite a la gente como a nuevos sitios, nuevos spots, cuando en verdad antes la cultura del surf era muy celosa de no dejar a nadie, ¿no? Los locales eran hasta agresivos con gente que podía intentar. No sé si ahora ya se les deja entrar tan fácilmente, pero yo sé de algunos, hay nombres míticos que como tú fueras a coger una ola allí... Lo que pasa, Andrés, que ahora si te vas a las zonas de Caleta de Famara o a la zona de La Santa, ¿quiénes son los locales? Los vascos, los cántabros, y yo no estoy haciendo un lenguaje xenófobo o un mensaje xenófobo, pero ellos ya llevan 20.000 años allí. Pero en La Santa sí hay locales. En La Santa yo sé de muchos locales. Sí, sí, yo también, pero... La Santa sí se ha convertido en las escuelas, solo con las escuelas ya tiene... Ahí hay un negocio que todos ellos también se han repartido. Es que ya son los locales ellos. Sí, pero La Santa yo creo que no, La Santa es más salvaje, yo creo que hay... Pero bueno, entiendo yo que si esa gente eran... Es que La Santa hay muchos ingredientes para ser salvajes de este mundo. Bueno, vamos en este caso a ver la noticia, porque queríamos hacer hincapié en esa persona que ayudó precisamente a que no ocurriera nada. Él es Ahmed Erraji, conocido por muchos en Lanzarote como el hijo del mar, por enfrentarse sin tabla ni bodyboard a las olas en la Costa de La Santa. Un residente que tuvo precisamente que ayudar en el rescate de dos surfistas en la costa tinajera en la tarde de ayer. Fueron dos los implicados que por las fuertes mareas no eran capaces de salir de esta zona peligrosa de la costa. Uno de ellos salió precisamente con la ayuda del hijo del mar, pero el segundo necesitó la intervención de los bomberos que tuvieron que utilizar la moto de agua para llegar hasta él. A unos 400 metros ya se fue donde la ola y con la moto de agua fuimos y lo cogimos. Uno de los surfistas allí presentes desde la costa intentó junto a sus compañeros indicar al que se encontraba dentro del agua cómo salir, pero las fuertes mareas no le permitían avanzar en sus remadas. Y nos dimos cuenta que había un surfero que llevaba como media hora remando y estaba en el mismo sitio. Entonces intentamos alertarlo para que remase en dirección al pueblo y saliese por el muellito, pero el chico no nos oía. Entonces, bueno, como se lo estaba llevando la corriente, decidimos llamar a los servicios de emergencia. Por eso desde el consorcio piden precaución en este tipo de actividades deportivas porque la imprudencia suele jugar malas pasadas. Es lo mismo que los demás. Es decir, la gente que viene de fuera, turistas, da igual, eran surferos, pero no sabían dónde estaban, no conocían el medio y son cosas que tienen que respetar. Por suerte los dos fueron rescatados y no sufrieron ningún daño, pero este tipo de sucesos pueden tener un final trágico y por eso es necesario extremar las precauciones. Bueno, pues lo dicho, yo creo que aquí el cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos deberían de plantearse, no solo para el tema del surfe, sino en general, el tema de hacer bicicleta, es muy peligroso en Lanzarote ahora hacer bicicleta por las carreteras, el tema del senderismo, personas mayores que van sin agua, muchas veces con calzado no apropiado, sin abrigo. Lo que quiero decir es recomendaciones. No, no, recomendaciones. Por ejemplo, lo de la Santa, decirle que no promocionen la ola de la Santa, que fue la inmotiv de este año. Lo que quiero decir es que hay que dar información. Bueno, por cierto, la mala noticia nos llegaba del norte de Lanzarote, en este caso el fallecimiento del que fue nombrado recientemente, creo que como hijo predilecto de Aría, Javier Fuentes. Reyes. Javier Reyes, perdón, Javier Reyes, que fue un aficionado a la fotografía, pero lo hacía de manera en su día, simplemente por afición, pero que finalmente, gracias a él, Lanzarote cuenta hoy, Andrés, con un archivo fotográfico, sobre todo del norte. Efectivamente. Lo que haría. Y también la graciosa, importantísimo. Es que él lo estaba leyendo, bueno, y también ha habido numerosas noticias. Él, bueno, creo que pudo hacer unas 16.000 fotos, creo que me pareció leer. Y como decías, creo que trabajaba en el ayuntamiento y en un banco, pero era como su afición, pero luego acabó, yo creo que haciendo sus ingresos extras, como decías tú, en bodas, bautizos, en la graciosa y demás. Y claro, al final queda como ese fotógrafo acostumbrista que acaba cogiendo a la gente cómo trabajaba, cómo se reunía, cómo se celebraban las fiestas. Y la verdad, encima, una zona del norte que hay que ponerse en contexto. Haría hace 60, 70 años, era un mundo lo que había entre Arrecife y Haría. Y es una manera de preservar históricamente. La verdad que son gente extraordinaria. Y que en aquella época, bueno, no todos, pero la mayor parte de la familia no tenían una cámara fotográfica. Muy pocos, tenían muy pocas familias. Ni móvil. De hecho, las grandes fotos que se conservan del antiguo de Lanzarote eran de la gente rica. La verdad que tiene un valor enorme porque fue capaz, primero, para una sociedad como la nuestra, tan visual, o sea, es un recurso de un valor incalculable. O sea, la posibilidad que tiene hoy en día cualquier joven de interesarse y de fascinarse con una realidad que es la suya, que es la de la isla de Lanzarote, pero que ha cambiado tantísimo en tan poco tiempo, eso es posible gracias al trabajo que hizo, en este caso, el señor Reyes. Es que, además, representa desde escenas, simplemente, de grupos de amigos y demás. De moda, un quiso. Pues, ahora, esta estaba mirando, ¿no? La de un cura montado a un camello, fiestas determinadas, el Corpus Christi, la Semana Santa. Yo creo que es eso, que es el reflejo de una época que ya no existe, pero que tiene una fuerza, ¿no? En este mundo en el que vivimos, en el que todo está mucho más fácil a través del ojo, que es incalculable el valor que tiene. Bueno, Pedro, si quieres añadir algo más. No, no, yo creo que es una pena, ¿no? Es una pena que haya fallecido. Es verdad que ya era una persona bastante longeva, pero una persona que ha sido un referente en la isla de Lanzarote por estas memorias gráficas que dejó y también una persona muy importante y reconocida, ¿eh? Que es verdad que muchas veces se reconoce cuando ya no se encuentran. Yo creo que afortunadamente, aunque es verdad que fue hace tiempo, que tardaron mucho, pero sí es verdad que por lo menos tuvo los reconocimientos que tuvo que recibir en vida, ¿no? Además que, o sea, siendo una persona que, como decía Andrés, tenía unos ingresos extras a través de esto, pero tenía una visión para hacer fotografía, o sea, que eso fue una fotografía realmente bonita. Y le gustaba. O sea, de una, casi a veces de valor hasta antropológico, ¿sabes? O sea, que no era, te vas a sacar la foto porque estás en la boda y tienes que salir con el ramo de flores y con no sé qué. No, no, sino que tenía eso, una visión quizás seguramente autodidacta, porque en ese momento no había, ni tuvo seguramente posibilidad de estudiar como hoy se hace, ¿no? O fotografía y demás, pero de un valor... A mí me contaron en su día que era una persona que le gustaba mucho, como que tenía esa afición y se fue poco a poco perfeccionando, él mismo, como autodidacta, consultando libros y tal, y finalmente, porque además las fotos salían bien, como dices, Tomás, salían, no eran fáciles las fotos en blanco y negro. No, y ahí estaba su material fotográfico, sus cámaras, me imagino que invertiría un dinerito, esas cosas, hay que amarlas. De otra manera, yo siempre, se lo digo a mis amigos que tengo fotógrafos, pues le digo, hagan exposiciones sobre lo que son los trabajos de la gente, la cotidianidad, porque eso va a ser un valor dentro de un tiempo y nadie me hace caso, como nadie me suele hacer caso en nada. En este caso, yo creo que hay determinadas profesiones que ya las ves que pueden desaparecer en breve, pero en muy poco tiempo, y ya, no podemos decir en 50, 70 años, yo creo que tiene un valor, como decías tú, tremendo y la verdad que es una pena, un hombre ya, no sé si es 97 años, ya vivió su vida, o sea que fue un hombre... Yo siempre me queda la pena de mi familia, porque nosotros, mi padre tenía una, de estos los que eran super 8 y 8, que era la cama, la cama, el tomadista, y era de los años 60 de Lanzarote, casi todo, que prácticamente hay muy pocas imágenes visuales, y teníamos un gran archivo y eso se ha perdido totalmente. También reconocer la labor de la gente que ha hecho el trabajo desde Memoria Digital de Lanzarote, para que eso lo podamos tener a golpe de clic cualquier persona, estudiante, un instituto, una casa que de repente tenga interés. Yo, contrariamente a lo que muchos les enseñan, a mis hijos les enseño esas fotos, pero para que vean cómo era la miseria antes en esta isla, es decir, que una cosa no quita a la otra, porque a veces hay una visión también de añoranza que transforma la realidad, y hay que reconocerlo, es decir, eso no significa ni que hay que decir ni que antes era mejor ni que ahora es peor, sino simplemente que antes había una situación de dificultad en estas islas, en todas las islas, pero especialmente en las más orientales, realmente lamentable, ¿no? Es decir, aquí se trabajaba como nunca se ha trabajado, la gente que trabaja en el campo y los pescadores que me están oyendo, ellos saben cómo trabajan sus padres, sobre todo, cómo trabajan sus padres, estoy hablando de esos pescadores que ahora tendrán 80, 90 años, pero sobre todo sus padres, ¿no? Cómo trabajaron y cómo vivieron aquel lanzalote pobre, donde había años que no existía el cambio climático, pero habían años que habían 4 o 5 años que no llovía, y se tenían que comer casi hasta las alpargatas, porque no tenían ni siquiera nada para poder echarse la boca. Bueno, por cierto, que el otro día estuvimos hablando aquí de los gatos, los gatos, hay animalistas que lo defienden mucho y está bien, y gracias a ello hay muchos gatos, pero hay gatos que si no se cuidan y se asilvestran, vienen a ser, Andrés, un peligro para la naturaleza, tanto para la fauna como para la flora. Sí, sí, son los gatos ferales, animales que han sido domesticados y que vuelven a su estado salvaje o primigenio, y la verdad que crea una complejidad, lo estábamos viendo antes, o sea, el gato silvestre puede ser un verdadero peligro para las otras especies, se calcula que hasta 70 especies puede cazar el gato salvaje, hay de todo tipo de pájaros, habrá insectos, habrá de todo, y Tías tiene un problema, Puerto del Carmen tiene un problema, y ahora se ha levantado esa polémica en la que encima hay personas como autorizadas a alimentar, cuando hay teorías contrarias, porque por eso hay teorías ecologistas. No, no, es que realmente son los naturistas y ecologistas los que, no es que se quieran cargar a los gatos, pero que dicen que los gatos son una de las especies que más daño, y está recogido así mundialmente, una de las 100 especies que más daño hacen a la fauna y a la flora del mundo. Por lo tanto, digo los gatos que no son... Los asilvestrados. Claro, los asilvestrados, los ferales, que es como se le conoce en el argot. De todas maneras, hemos hablado con Nicolás Saavedra, que Nicolás Saavedra es el concejal, es teniente alcalde de Tías y concejal también del Bienestar Aníbal. Y yo sé, porque eso no lo va a decir él, pero yo sé que hay un problema, porque hay una controversia en Tías, hay muchos gatos en la zona de Puerto del Carmen, hay muchos gatos abandonados. ¿Será porque hay muchos ratones? No, los ratones ya... No, el diccio es cuanto más gatos, más ratones. No, no es por eso, porque lo están alimentando, no tienes un depredador, te dan... Te alimentan. Si te alimentan ya no te acostumbres ni a coger ratones. Vamos y después escuchamos la opinión de Tomás y también de Pedro. El Ayuntamiento de Tías ha anunciado que podría esterilizar algo más de siete gatos salvajes a la semana, es decir, una cifra que podría rondar los 350 o 400 ejemplares al año. Desde el consistorio, la esterilización es la única manera de paliar la abundante colonia feral del municipio, sobre todo de Puerto del Carmen. Nosotros pensamos que la única alternativa que hay a solucionar las colonias ferales es a que vayan desapareciendo, es precisamente la esterilización, no hay otra. No hay otra porque hay un compromiso de sacrificio cero, que además ya no solo es un compromiso municipal, sino que lo exige la nueva ley de bienestar animal. Son numerosas las quejas de residentes de Puerto del Carmen que no entienden cómo se deja a personas alimentar a estos gatos que han pasado de ser domesticados al estado salvaje. Desde el consistorio se reconoce que hay personas acreditadas para alimentar a los felinos, pero no se permite a nadie que no esté autorizado. No, eso no es cierto. Las personas que alimentan a los gatos, yo no puedo generalizar y es posible que haya alguna persona que sin tener una acreditación conveniente esté alimentando gatos, pero el 99% de las personas que están alimentando gatos son personas que están acreditadas, que están coordinadas con 7 días por 7 vidas y que ahora además vamos a tener a más colectivos animalistas colaborando con nosotros en no solo alimentar y esterilizar, sino también sanar las colonias ferales que hay en el municipio. Es posible que haya algún caso aislado, pero en realidad quienes alimentan son personas con la autorización. Tías estudia establecer sanciones económicas a todas aquellas personas que alimenten a los gatos sin tener autorización. Todavía no estamos multando, es verdad que no estamos multando porque estamos pendientes de lo que ya está casi por terminar, una ordenanza municipal para poner precisamente, la ordenanza la única utilidad que va a tener es cuantificar las sanciones que se pongan, porque en realidad no hace falta una ordenanza, hay una ley de rango superior, que es la ley estatal de bienestar animal y con eso bastaría. Pero sí es verdad que tenemos que cuantificar las sanciones que podemos poner a las personas que alimentan o que maltratan animales. Según informes de diversos colectivos ecologistas, los gatos ferales o salvajes se encuentran entre las 100 especies más depredadoras, pues amenazan con su presencia a otras 70 especies distintas por su instinto cazador. Que nada tenemos contra los gatos, don Pedro, pero es verdad que es un problema y sobre todo lo es, en este caso en Puerto del Carmen se ha convertido en un problema. Hablaba Nicolás de la esterilización, pero ya lo rebaten los propios ecologistas diciendo que la esterilización cuando hay tantos números de colonias de gatos es casi imposible porque se duplican, se multiplican y de una camada queden tres o cuatro sin esterilizar, esto continúa el camino. De todas maneras, yo creo que lo que tendría que hacerse por parte de las administraciones y para cumplir, si se puede, o si eso es lo que recoge la nueva ley de bienestar animal es intentar que no se reproduzca, ¿no? Intentar, tampoco lo que se puede hacer es prohibir que se alimenten los gatos porque lo que no vas a matar a los gatos es de inundación, ¿no? Digo yo, lo que habría que empezar a hacer política para que intentar que esto no vaya proliferando, intentar incluso aislarlo o seguir con el tema de las esterilizaciones masivas. Yo creo que lo entiendo muy bien es porque se limita a una por día. No lo entiendo muy bien. Si esto está causando problemas en Puerto Rico, ¿por qué no hay recursos suficientes? Porque no hay recursos para ocupar. No le será fácil, no creo yo. También hay que intentar atraparlos, ¿no? Hay días que encontrarán una camada y otros días que no encontrarán a ninguna. Porque el tema de la alimentación, para yo aclararme, es porque lo que hace es que se acerque nada donde está la gente porque si no es que no entiendo cuál es el problema de alimentarlo. No, el problema de alimentarlo es que vienen todo tipo de restos, de ratas, ratones. A comerse los restos. Claro, los restos crean zonas. Antiguamente, ahora, precisamente ahora, lo que quiere hacer el alcalde y Nicolás es ponerlo en zonas concretas para que no molesten a la vecindad porque hay gente que se está armando problemas entre los vecinos que le ponen a dar a comer al lado de su casa. Y entonces cada vez llenan más de gato aquello. De todas maneras, a mí se me hace complicado ver a una rata comiéndole a un gato. No, pero sí es verdad que cuando tú vas creando comederos, ahora, no sé, porque ahora son oficiales, pero hasta hace unos meses nosotros recibíamos cada dos por tres críticas de cómo estaba la zona y estaba sucia, porque eran gente que se dedicaban con buena voluntad, porque lo hacen de buena voluntad. Pero realmente lo que insisto, Tomás, es que a veces cuando hay buenas intenciones pero los resultados no son tan buenos. Sí, a ver, no sé, uno mira a la especie, al gato, y es un animal que ha vivido casi en simbiosis con el ser humano. O sea, los seres humanos en un determinado momento, hubo un tipo de felino que nos vino bien, que nos acompañase precisamente porque se comían a otros roedores. O sea, animales que nos consumían el grano, nos consumían tal. Y entonces hemos tenido ahí una especie de simbiosis en la que ellos son capaces de ser bastante libres, o sea, de tener mucha autonomía, son animales muy autónomos, pero al mismo tiempo, la realidad en la que vivimos, imagina una isla como Lanzarote, que es una isla desde el punto de vista ambiental y los ecosistemas de Lanzarote son tan sensibles, porque son muy sensibles, en una isla muy seca en la que simplemente un animal que se pueda comer, unos huevos que acaba de poner un ave, en este caso autóctono, Lanzarote puede acabar con especies enteras, porque ya tenemos especies que están en serio peligro de extinción. No podemos normalizar el que tengamos gatos en las calles. O sea, igual que... Igual que no tenemos perros. Exacto, igual que no tenemos perros, que yo creo que en alguna época, yo no lo recuerdo, pero sí había perros callejeros, y era algo de lo más común. Ahora uno ve a un perrito por la calle y se para, y mira a ver si tiene chips, si no tiene chips, si tiene correa, porque nadie entiende que los perros sean, ¿por qué no? Porque son animales domésticos, no son parte del ecosistema de las islas, y por lo tanto tiene que estar en un ambiente doméstico. Ahora, mientras tanto, mientras eso sucede, ¿la esterilización es suficiente? Oye, yo creo que hasta que no se tome muy en serio, no. O sea, desde luego con siete esterilizaciones a la semana, no. Yo creo que, a ver, pero no es una cuestión del Ayuntamiento de Tía, sino Cabildo, incluso el Gobierno de Canarias, porque esto es un problema grave yo creo que en todas las islas del Archipiélago. Tía es el primero que ha intentado cumplir la ley del bienestar social. No, pero creo que debería, oye, mira, hay veterinarios que están en el paro, hay ambientólogos que están en el paro, oye, vamos a hacer un proyecto serio, vamos a invertir un dinero para intentar, en el plazo no corto, pero sí a lo mejor medio, buscar una solución porque realmente estamos acabando con parte de nuestra biodiversidad y tampoco se trata de acabar con los gatos de buenas a primeras, sino buscar una solución que seguramente irá por la vía de la esterilización, pero un poco más contundente y con más implicación de otras instituciones. En clave política es curioso porque la tenencia de animales o la concejalía de bienestar animal se convierte en una concejalía complicada porque están los movimientos a veces, la gente es muy sensible para unas cosas o todo lo contrario y la verdad que yo creo que el propio a lo mejor José Juan está diciendo, Nicolás, solucioname eso, que no quiero jaleos porque en el final son unos gatos que tampoco pasan y no pasan. Pero claro, luego te llega un caso como... Y crea problemas de vecindad. Pero yo te digo una cosa, en defensa de las personas que están en colectivos animalistas, muchas veces son con sus propios recursos que ellos mismos, yo conozco a gente, que aparte de echarle de comer a los animalitos para que vivan, también los esterilizan. O sea, yo sé que hay brigadas, entre comillas, de personas que colaboran con Sahara, colaboran con otras asociaciones, que ellos mismos son conscientes de que esto es una situación, o sea, que va en contra de los propios animales, la reproducción en un entorno como Lanzarote, que va en contra de su propio bienestar y con sus propios medios lo hacen, a lo mejor lo que necesitan... Hay personas de ese tipo, que son defensores de los animales en general y que lo hacen con criterio, y hay otras que son de un solo libro y creen que defender la vida... Dice que habla más que del animalismo, del peluchismo, o sea, de creer que porque el animal es bonito, con lo que siente uno, con un gatito, con un animal que es un amor, no se da cuenta de que también hay otros animales, un chorlitejo, no sé qué, que también tiene derecho a la vida y que a lo mejor el hecho de tener un depredador no natural, o por lo menos no de este ecosistema, puede ser un peligro para el otro. Yo creo que eso, que tiene que haber mayor colaboración... Para aclarar, Tomás, hasta que no estaba la ley de bienestar animal, que estoy con los bienestar social, que dentro de poco la haremos una también, que no se preocupe, para los animales también hay que tener una ley de bienestar social. Digo que en este caso hay que darle... El problema es que antiguamente esas personas, de manera indiscriminada, le daban de comer en donde fuera, sin control. Lo que ha hecho el ayuntamiento, lo que pretende es que sigan esas mismas personas, que le ha dado un carnet para que sea, pero que sea lo indiscriminado que le da el dinero, o le da el material para que le den de comer, y también le pone más o menos la zona donde tienen que darse de comer, para evitar que haya... Para hacerlo con orden. Controlar las colonias también debe ser importante, o sea, controlar las colonias de gatos, y intentar que no se desplieguen por todo el municipio, que haya zonas concretas, ya que existen, que sean zonas concretas, y no a lo mejor en entornos rurales, en donde puedan afectar más a lagartos, a aves, etc. A mí lo que me dice uno, dice, mire, no hay que darle, ni hay que matarlo, ni hay que darle de comer, porque si le da de comer, cada vez va a haber más reproducción, y como no hay posibilidades de que se pueda esterilizar el 100%, pues eso va siempre a una medida mejor. Si le da de comer, ¿va a haber más reproducción? ¿Por qué? Porque no se mueren. ¿Porque es comida froniciaca o algo? No, porque no se mueren. No se mueren de inadición, pero ¿qué vamos a pretender? ¿Que se mueren de inadición? No, lo que dicen es que se buscan la vida. No, es simplemente eso. En este caso, los... Bueno, ahora me he olvidado lo que iba a decir. Bueno, entonces no lo digas. No era importante. Bueno, ya me acordaré. En Guime, Andrés, te vas a acordar, porque en Guime sí, ayer hubo una pequeña manifestación, creo que hubo unas 300 personas, pueden ser. No sé exactamente, pero sí hubo, bueno... Digo en Guime, porque ahí el Ministerio del Interior trata de construir un centro de inmigrantes, uno dice que un macrocentro, el PSOE de Lanzarote ha dicho, sobre todo el alcalde, que ahí no se va a construir nada, pero es cierto que se estaba haciendo cata hasta el otro día, hasta el punto que el propio Ayuntamiento de San Martín tuvo que prohibirlas. Sí, bueno, de hecho ya ha habido como una contraréplica del PSOE diciendo que determinados partidos están siendo xenófobos y demás. El resto, el resto de partidos y los miembros que fueron a la concentración son unos xenófobos. Pues yo creo que es más al revés. Yo creo que ahí hay familia, hay gente que no son... Claro, no hay que es más, al revés, están haciendo casi un seguidismo, con esa nota de prensa están haciendo un seguidismo a las siglas suyas del Estado. Yo creo que es una reacción ciudadana, es verdad que, como siempre, los partidos siempre intentan medrar por ahí, pero sí es verdad que ha habido una contestación... Ah, estas manifestaciones están invitadas al alcalde. Claro, están invitadas al alcalde. Están invitadas al alcalde y el grupo de gobierno. Es una manifestación de vecinos. Otra cosa es que, efectivamente, siempre las manifestaciones, cuando son de la izquierda, le va en contra, pues aparecen los de derecha y al revés. Pero es verdad que hay una preocupación, sobre todo de los vecinos que tienen las casas al lado, que deberían detenerla, pues no lo sé. En cualquier caso, lo cierto, Tomás, es que el alcalde de San Bartolomé ha dicho que allí no se va a construir ningún centro porque no se lo van a permitir. Vamos a ver, el propio Ayuntamiento de San Bartolomé. A ver, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a dar su opinión. Sí he visto las fotografías y, por ejemplo, del Partido Popular, ya como 20 y pico personas, que es un porcentaje importante, no sé cuánta gente había, pero 20 y pico de, no sé cuántas, 300 personas es... O sea, que creo que también, las cosas como son, ha sido la manifestación un poco inflada, quizás, porque había gente que no era un vecino del municipio de San Bartolomé. O sea, parecía aquello... Una foto que yo vi, de verdad, que una foto que yo vi que parecía el Pleno de Arrecífico. Estaba allí el alcalde, la concejala de no sé qué, no sé cuánto, que muy bien, que tienen también todo su derecho a participar. Y lo que yo creo es que tenemos que ser serios con este tipo de cosas. Vamos a ver, hace falta espacios y además todos los reivindicamos casi todos los días, cada vez que llega una embarcación, porque somos un territorio de frontera, en el que las personas cuando llegan, las personas migrantes cuando llegan, sean atendidos en primer lugar. ¿A qué ese sea el mejor sitio? Pues yo creo que no. Me da la impresión, entre otras cosas, porque es un terreno que no está calificado desde el punto de vista urbanístico para ese tipo de instalaciones. Y está protegido. Y está protegido, por eso que no es el lugar, seguramente. Que quizás tampoco es el tipo de instalación, aquí no tenemos, desde mi punto de vista, que aspirar, pero por el propio bienestar de las personas que llegan, a macrocentros, tendríamos que aspirar a centros más pequeños, en donde la gente esté en un entorno cómodo, más o menos como una vivienda, aunque estén en una situación de alegalidad o de irregularidad, en lo que se soluciona su expediente. Ahora, por unas catas, sí también me sorprenden las catas. Obviamente me sorprende que sin el permiso del ayuntamiento y con un alcalde que dice que eso no se va a hacer, haya una empresa haciendo catas, supuestamente porque alguien las habrá contratado, que entiendo que es el ministerio. Oye, también es raro lo de las catas. Pero creo que hace falta tranquilizarnos y ver qué necesidades tiene la isla, que en algún lugar seguramente tiene que haber instalaciones de este tipo. Lo de estar al lado de mi casa, pues si toca al lado de mi casa, un centro en donde más personas, durante un tiempo, en lo que se soluciona su situación irregular, pues tampoco tenemos que volvernos locos. Y poco más, o sea, y no politizarnos, sino buscar, porque yo creo que cuando llegue el PP o llegue el otro, si este sigue siendo un lugar de frontera, que lo es, pues tendrán que acoger a las personas migrantes cuando llegan en las mejores condiciones y luego buscar vías para o devolverlos a sus países o que continúen su trayectoria. Efectivamente. Yo lo que parece es que aquí hay dos frentes muy claros, o dos problemas muy claros. Uno es que tenemos que resolver el problema de la inmigración. No puede ser que siga viniendo de manera indiscriminada y de manera irregular cantidad de ingentes y que Canarias tenga que cargar con el problema. Es decir, que esto es un problema que tendremos que resolver entre todos, y cuando digo todo, digo incluso la Unión Europea, no solo España. Y después hay otro que efectivamente hay que elegir si hay que poner sitios, que yo creo que alguno habrá que poner, tendrá que ser, y además que sean sitios bien hechos, tendrá que ser en la zona más adecuada. Simplemente elegir la zona más adecuada. El propio alcalde de San Martín se ha ofrecido a poner terreno en la zona donde está, es pegado con la frontera de Arrecife, pero vamos, en cualquier caso. ¿Dónde se encuentra el actual centro de retención de inmigrantes? No sé qué nombre se le pone. Pero es verdad que el Ministerio del Interior, hay una política de Canarias de reforzar las infraestructuras y habían pensado en ponerlo ahí. Eso es cierto, eso te lo dicen Oderrer con los del PSOE, pero que se han opuesto desde aquí para que se hagan. Había intención, no. Bueno, probablemente, dice gente que está relacionada con el Ministerio y con el Gobierno, que probablemente vaya ahí, porque es verdad, como decía esto antes, que el Ayuntamiento de San Bartolomé se opuso, y bueno, por lo menos las catas se hicieron. En Arrecife también se opuso a la instalación del CATE, o del CIT, uno de los dos, y también se opuso. Así que lo que digo... Pero en aquel entonces no estaba en contra del PSOE. Ahora sí. Bueno, aquí está el PSOE. Aquí la diferencia es que el PSOE está en contra. Y el PSOE y el PSOE de San Bartolomé. Dolores Corujo también ha dicho, o de récord, al alcalde, que no se preocupe, que ahí no se va a instalar. De todas maneras, Jorge, a mí sí me gustaría decir que, a ver, yo creo que aquí hay que ser consciente de que evidentemente el fenómeno migratorio, mientras las políticas sigan siendo erráticas, mientras la situación de África esté como está y no se consiga ayudar en origen, evidentemente la línea principal de salida de la inmigración está siendo Canarias. Y evidentemente hay que atenderlo en las mejores condiciones. Oponernos claramente a la construcción de macrocentros, porque al final son sitios donde se crea marginalidad, sobre todo marginalidad, no se le atiende en las mejores condiciones, etc. Y después que también tenemos que mirar cuáles son los sitios adecuados. Si estamos viendo que se acertó, porque es verdad que se equivocaron en un primer momento, en el otro lado de la carretera, cuando se creó un centro de retención, donde tenía unas condiciones deplorables, que incluso está investigando la fiscalía. Acertaron a la hora de saltar la carretera y poner uno allí donde parece adecuado, en el límite de dos ejes suelos, dotacional de San Bartolomé, que linda con Arrecife, que podrían a lo mejor mejorar las infraestructuras para que no sea un camino peligroso, pero que parece que puede ser el sitio adecuado. Y después dices tú que San Bartolomé se da el terreno, es que ese terreno va a parecer la zona 12 de Arrecife, porque es que San Bartolomé también ha ofrecido ese terreno para crear la ciudad de la salud. Bueno, este tema es recurrente, vamos con otro tema, porque ha sido noticia a nivel del Estado, quizá el primer caso de presunta corrupción que se detecta en el gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, en el que era la mano derecha del todopoderoso en su día, el señor Ávalo. Estamos hablando de... Cuando era ministro de Fomento. Ministro de Fomento. Y esto tiene que ver con la época donde presuntamente se habla que hubieron muchos casos de cobro de comisiones aprovechando el tema de la pandemia. No solo, en este caso, ayuntamiento, municipio, cabildo, en fin, en muchos sitios hubo problemas con el tema de posible o presunto comisión. En este caso, la UCO ha investigado y ha detenido, ¿no? Sí, detenido al asesor, a la mano derecha del señor Ávalo y a 20 personas más, ¿eh? Y a 20 personas más investigado por cohecho y organización criminal, que esas cosas dicen muy grandes, pero bueno, cobro de comisiones. Y están a ver si realmente qué conexiones hay con eso, con el Partido Socialista, si tiene algo que ver o no, o simplemente este hombre lo hizo de moto propio, este tema de cobrar comisiones por la compra de mascarilla. Ya veremos cómo termina... Hombre, hay que recordar que Ávalo salió en falso de ese gobierno con cierta polémica, porque incluso había tenido un enfrentamiento con la hoy vicepresidenta y se habían dicho palabras gruesas, ¿no? Insinuando incluso que, hombre, que a él lo tenían ahí por si acaso, pero que podía caer en cualquier momento. Bueno, de hecho, nunca se supo muy bien por qué de repente se hizo la opacidad en torno a este hombre, ¿no? Que de ser el más poderoso dentro del Partido Socialista interno, y junto con Pedro Sánchez dejó de tener poder. Bueno, y después se le sacó unas ciertas situaciones, ¿no? Una especie de bacanales con sus jovenes, creo que también salió, pero bueno, eso era una cosa personal. Eso era una cosa personal. A mí esas cosas... Oye, la de Tito Beny, la de Tito Beny y en Tanga también. No, pero yo sí que diría que el caso de lo de las mascarillas también hay que ponerse un poco en contexto. Yo no sé bien ni... Bueno, se investigará ahora lo que ha pasado. Está investigando. Pero pasó aquí en Canares, pasaron cosas irregularidades también. A mí había gente que... Canarios que viven en Madrid que estaban bien relacionados y decían que era como un tráfico de intentar conseguir la gente con un ansia y una demanda y luego con unos métodos en los que ahí casi que valía todo y hay gente que en eso el río revuelto ahí saltan de todos lados. De todas maneras, por decirlo todo, Ávalo ya ha hecho unas declaraciones contundentes donde se desvincula y él mismo se ha quedado muy extrañado de lo que... Exactamente la palabra es... Me ha quedado estupefacto. No tenía ni idea sobre este asunto de esa posible... Solo le daba la sensación que era generoso cuando iba en algún sitio y decía no, yo pago, yo pago. Solo ve que era generoso. Bueno, tenemos que irnos por cierto. Ayer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados ocurrió un hecho que yo creo que hay que resaltar porque al menos yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo que a veces se exagera esa... Cuando se quiere defender causa justa. Aquí estamos viendo a un Suez que este era portero, si no me equivoco fue portero de los Asunay y del Barcelona. Y entrenador. Y entrenador también. Y bueno, le dio la enfermedad en el año 2020 creo que fue. El ELA. El ELA. Y ayer precisamente porque se ha sacado una ley general para el tema del ELA pero no se había hecho el reglamento y ayer fueron invitados al Congreso de los Diputados y creo que solo habían cinco diputados. Cinco diputados de todo el arco la verdad que es muy fuerte la verdad que les lavó la cara ahí y simplemente diciendo que son la voz de todos los diputados el Congreso los parlamentarios representan a todos no estaban ni los canarios no estaban no estaba nuestra nuestra parlamentaria en este caso Dolores Perú Bueno, nosotros ah no, la nuestra pero nosotros tenemos nueve diputados por la provincia de Las Palmas no hay ninguno No hay ninguno creo que de los cinco esos que estaban ninguno era canario Bueno, yo no quiero no querría nombrar a nadie personalmente porque cualquiera esto era una comisión esto no era no era en el Congreso es en el Congreso pero es una comisión no tiene por qué estar todo el Congreso ahí Ya, pero cinco Lo que pasa es que cinco no Cinco de cuánto ¿Cuánto tenían que haber? Bueno, no sé cuáles son las representaciones en las comisiones pero un porcentaje un porcentaje dependiendo de la representación que tenga cada partido pero bueno no, no, no eso pero el propio un sué pues le dio un rascapolvo a todo ello no tenemos tiempo para oírlo lo pueden oír en el tema de del del informativo ahora vamos con el alcalde de Arrecife Bueno, pues lo prometido es deuda ya tenemos aquí en el estudio de café de periodista al alcalde de Arrecife Jonathan de León del Partido Popular Buenas tardes ¿Cómo estamos Jonathan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes pues muy bien Bueno, ya los canales están un poco lejos pero como ustedes lo prolongaron tanto fue casi hasta el sábado ¿no? Bueno, no que se prolonga al final es recuperar las tradiciones el sábado de Piñata como ya se celebró el año anterior también y queríamos evidentemente pues mantenerlo del 1 al 17 Es verdad que en general alcalde yo creo que en general coincide todo el mundo incluso algunos del PSOE que fueron unos buenos carnavales pero es verdad también que algunos critican que a lo mejor fue muchos días de carnaval que por ejemplo se pudieran haber ahorrado ese día ¿usted cree? y creo no sé yo no estuve yo no estuve yo estuve por la mañana nada más temprano ¿había mucha gente? ¿la gente respondió? Bueno, muchísima gente de hecho la recoba estaba llena en la zona del Parque Ramírez Cerda también había muchísima afluencia de gente de hecho yo creo que lo importante es que si montamos zonas de ventorrillos en el Parque Ramírez Cerda solo para un carnaval de día yo creo que no es rentable tampoco a esos restauradores por lo tanto lo que hicimos es mantener el sábado de piñata y celebrar evidentemente en el Parque Ramírez Cerda ese carnaval de día nuevamente después del éxito de los anteriores tres sábados de carnaval de día con muchísima afluencia de gente muchísima participación y sobre todo dinamizar nuestra ciudad que es lo importante ¿sobre carnaval le quieres decir algo? yo si quiero preguntarle lo que está comentando la gente si se puede producir la misma situación con las instalaciones del carnaval como lo que se dio en las luces de navidad porque estamos viendo que los ventorrillos está costando levantarlos no, de hecho bueno yo pasaba esta mañana por el Parque Ramírez Cerda los ventorrillos creo que están levantados casi un 80% es verdad que eran 30 ventorrillos hay que levantarlos también son operarios son trabajadores y también lleva el tiempo pero que habían más eran 30 ventorrillos multiplicados podrían ser tranquilamente 45, 50 casetas de madera y esta mañana estaba trabajando tanto la empresa del escenario y la infraestructura como los de los ventorrillos y se está desmontando todo así como a Gramar la plaza del almacén ya no queda nada y por lo tanto yo creo que están trabajando hay que dar un tiempo también a los trabajadores finalizó el 17 hoy es 21 hombre la gente se pone a hablar por lo que pasó con las luces digo yo que lo de las luces es verdad que con las luces son empresas de fuera de aquí incluso fuera de Canarias y nosotros lo primero que hicimos es hacer un requerimiento para que se cumpla con el pliego de prescripciones como estamos haciendo a todas las empresas que trabajan para la administración y como se debe de hacer hay unos plazos y hay que cumplir para lo que entiende todo el mundo lo de las luces que dice Pedro es porque no se quitaron a tiempo todo lo que el alumbrado que se hizo especial para navidades no sé como tú te fugaste de los carnavales no sé de aquí digo que yo me fugue no pero a ver como duraron tanto medio tiempo por lo menos por la recoba y tal pero yo si quería preguntar sobre el retorno que tenga el carnaval sobre la ciudad porque es verdad que en los últimos años no solamente este pero en los últimos años hemos tenido eventos con mucha asistencia de público en Lanzarote en Arrecife concretamente por ejemplo se me ocurre justo antes de que usted fuese alcalde el verano anterior un concierto el de Luis Fonsi que un montón de gente pero a mí siempre me ha quedado cuando se hacía en la zona del recinto ferial antiguo o bueno al lado del Cabildo que eso luego se trasladaba poco a la ciudad de Arrecife porque queda un poco lejos la gente va al concierto ve los fuegos y ya va para casa y ya que no gastamos tanto por lo menos pues eso que tengo un rendimiento en las empresas de aquí en las empresas locales en el empleo local ¿eso se ha notado? ¿Usted cree que se nota más en esto? ¿Tiene alguna no sé si cuantificación pero por lo menos alguna estimación del retorno a la ciudad? No está cuantificado pero sí es cierto que hemos hablado con diferentes restauradores y hosteleros que están por la zona y lo primero que me dicen gracias gracias por dinamizar nuevamente la ciudad y llevar esos eventos al centro pasó en Sajinés sin ir más lejos el epicentro de Sajinés siempre había sido el recinto ferial donde estaba el lugar de celebración de los conciertos principales y lo que hicimos es dejar las atrocciones de feria de Sajinés en la zona del parque temático o en el recinto mal llamado recinto ferial trasladar el escenario al parque Islas Canarias escenario en la playa del Reducto escenario en el parque Ramírez Cerda y la recoba ¿qué conseguimos con eso? que el que va a las atracciones de feria después venga a los actos y eventos que se celebran en la ciudad conseguimos que la ciudadanía transite por el litoral marítimo antes la ciudadanía aparcaba en el llano de la zona de atrás del parque La Salina iba al recinto ferial y nuevamente se iba ahora estamos consiguiendo con esta dinamización que la ciudadanía no solo de Arrecife sino de todos los municipios de la capital bajen al puerto no solamente a la recoba no solamente al parque Ramírez Cerda a la zona de Gramar Parque y Las Canarias sino que se han habilitado escenarios que permitan la dinamización de todo nuestro sector comercial bueno yo creo que en resumen la gente en general creo que se ha recuperado esa sensación de los buenos carnavales que habitualmente tenía a Arrecife yo creo que se ha recuperado con más o menos gente algunos días pero en general yo creo que ha habido una organización bastante y hay que felicitar al ayuntamiento y sobre todo algo importante con muchísima seguridad seguridad hemos establecido un protocolo con la policía local muy poco incidente policía nacional policía canaria con más de 60 efectivos desplegados también pusimos en esa sala en el SACOP pues la visualización de todas las cámaras del circuito cerrado de televisión y la verdad que no hubo ningún incidente que lamentar y el buen civismo por parte de la ciudadanía que hemos aprendido en eso hemos aprendido mucho efectivamente establecimos diferentes escenarios por edades más o menos y la verdad que todos los jóvenes lo mandamos a Gramar perfectamente controlado incluso desplegamos a la unidad de menores para evitar la venta de alcohol a esos menores en todos los ventorrillos y funcionó perfectamente yo creo que ese es uno de los grandes éxitos la diversificación de espacios en función de tus gustos y también de tus edades y tus preferencias a que no se mezcle gente joven como Tomás conmigo pero de verdad que los pibes mismos no tienen almojor ganas de estar aguantando no es lo mismo el que le gusta la parranda al golpito en la recoba que el que le gusta Omar Montes en el recinto de Feria de Gramar por lo tanto yo creo que es importante dinamizar y diversificar pero tengo otros temas si quieres nada más que para terminar con respecto a las acusaciones de la oposición o del Partido Socialista por un lado que ha costado mucho y por otro que se ha hecho actividades donde requerían permisos de costa y que no estaban que le diría alcalde mire yo ya me voy acostumbrando a esto del Partido Socialista y criticar todo lo que se hace bien por parte del grupo gobierno Sajiné mucho gasto en Sajiné un éxito la participación de la ciudadanía navidades más de 100.000 visitantes en aquella feria de navidad en la que el coste al final fueron a 6 euros por persona ahora llegan los carnavales un carnaval de éxito y el Partido Socialista a criticar el gasto mire si me tengo que gastar un millón de euros en la feria de navidad me lo gastaré porque eso significa que el dinero del ciudadano se le va a repercutir nuevamente genera puestos de trabajo dinamiza la ciudad generas empleo y diversificas la economía y con respecto a las autorizaciones el carnaval de Arrecife no es el primer año que se celebra el pasacalle no es la primera vez que pasa por la avenida principal cerca del parque Islas Canarias por lo tanto teniendo en cuenta que ahora está pendiente el deslín de marítimo y las transferencias de costas al gobierno de Canarias las autorizaciones tardan muchísimo más no hay ninguna actividad que se haya celebrado en el municipio de Arrecife en estos carnavales que no cuente con la autorización de actividades clasificadas nosotros mandamos la solicitud se le comunica por donde va a pasar el pasacalle evidentemente yo no voy a dejar de hacer ningún acto del carnaval por el que ha discurrido durante los últimos 50 años porque es donde se ha celebrado no voy a dejar de celebrarlo porque costa tarden las resoluciones perfectamente autorizadas no se ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana para nada porque un documento no significa que pongamos en riesgo la seguridad la seguridad como pudieron comprobar estaba perfectamente garantizada para todos los ciudadanos pero bueno esto del Partido Socialista de criticar todo lo bueno que se hace en la ciudad de Arrecife la función de la oposición es siempre intentar encontrar algo a ver si pueden porque realmente yo sé que al PSOE no le ha gustado nada que hayan salido tan bien los carnavales pero bueno lo criticaron con el Ginori cuando recuperamos el espacio para celebrar la feria de navidad porque decían que no podíamos utilizar el suelo mire yo no aquí si tengo algo claro es que no voy a hacer algo que incumpla la legalidad un informe de la secretaria con el visto bueno para que se pueda usar el espacio al igual que en Agramar también decía que estamos invirtiendo dinero en un espacio que no es municipal oye hay un acuerdo de sesión en el que la cuantía la valoración económica sale por valor de 52 mil euros sesión gratuita el ayuntamiento podrá invertir hasta 52 mil euros en mejorar ese espacio y es lo que se ha hecho aquí nosotros no vamos a hacer de tripas corazones está claro bueno y además el PSOE hay que tener cuidado porque estas cosas se le vuelven contra uno y a otro pero incluso tratando de poner sobre la sobre la cabeza de uno como que estamos prevaricando beneficiando a las empresas del PP yo creo que la política tampoco se trata de eso aquí lo que hay que hacer es venir y gestionar los fondos públicos de la mejor manera sin beneficiar a nadie y dicho yo aquí con total transparencia y el que tenga la duda que vaya a la medular y presente una denuncia que tendrá todos los expedientes para que lo revise la oposición así como la ciudadanía pero digo no voy a dejar de celebrar ninguna fiesta que el ciudadano pueda disfrutar porque al final el vecino paga unos impuestos y por lo tanto tiene que repercutirse no solo en fiestas en fiestas en asistencia que tengas una mejor asistencia domiciliaria que tengas mejores infraestructuras y no por celebrar buenas fiestas vas a dejar de prestar el resto de servicios Alcalde me gustaría ya pasar a otro tema porque era realmente para lo que hemos llamado hay gente que no han llamado también enviado fotos de por ejemplo consideran positivo lo que se ha hecho en la calle José Antonio Manolo Millares Manolo Millares mejor dicho Antiguo José Antonio pero creen que ahora mismo se ha convertido hasta en un peligro en algunos momentos determinado del día cuando hay mucho tráfico y mucho transeúnte porque no están bien señalizados esos cambios que se han hecho y están provocando cierta en fin desconcierto entre los conductores y los peatones Bueno yo creo que al final las normas de la DGT está para respetarlas está perfectamente señalizado a falta de que esté el semáforo que permita el tránsito del peatón en el cruce del peatón que de hecho ya están todas las bases las cimentaciones y estamos haciendo unos precios contradictorios con la empresa para que se termine de ejecutar esa obra el paso de peatón está perfectamente señalizado está la señalización vertical perfectamente colocada yo creo que todos debemos ser conscientes de que debemos respetar las normas que establece la DGT Pero el hecho de que hayan dos de salida dos rayos de salida y uno de entrada con un paso de peatón a la vez está provocando problemas ahora mismo Pero bueno aunque sean de entrada sean de salida yo creo que al final el usuario lo que tiene que respetar es la señalización viaria independientemente de que vaya de entrada o de salida pero le digo más para la cantidad de meses que lleva abierta con la nueva regulación que tiene el tráfico en esta zona solamente que yo conozca ha habido el incidente del atropello que puede pasar en cualquier vía pública y el otro día digamos un atropello por parte de un ciudadano que le dio a un ciclomotor y se dio a la fuga y que de hecho se cogió directamente se detuvo y se le abrió sus pedientes pero no ha pasado nada más en la mano de los millares todo el mundo decía es que bueno va a haber un colapso al contrario ha agilizado mucho el tráfico de ellos tenemos una cámara de control de esa zona y está perfectamente evidentemente quedan cosas por mejorar la red semafórica nuevamente se volverá a colocar en cada uno de los pasos de peatones de manera que permita al peatón poder solicitar el paro de ese semáforo para cruzar pero que digo que esto puede pasar en cualquier vía pública la rotonda también hay mucha gente que dice que se queja mucho la rotonda dice que es muy pequeñita yo entiendo que puede ser pequeña pero es cierto que antes había un colapso del tráfico en la intercesión de la calle Guenia con la calle Manolo Millares cuando llegaba la hora escolar tenía una cola inmensa eso ya se ha evitado ahora tú puedes coger la rotonda perfectamente ir hacia el barrio de la Salina sin tener que entrar por la calle Guenia por lo tanto yo creo que ha sido para mejor habrá muchas cuestiones que mejorar pero es cierto que ya estamos también con la relación de la segunda fase de la calle Manolo Millares desde la intercesión de la calle Guenia hasta la rotonda de salida de la Rambla Medular de manera que permita que el peatón que viene por la Rambla Medular pueda conectar con el centro de la ciudad sin tener ningún riesgo y tener una plena accesibilidad y se va a faltar esa parte desde la rotondita pequeña efectivamente el proyecto lo que contempla es ampliación de aceras dotación de árboles que lo estamos haciendo en todos y cada uno de los proyectos y evidentemente mejorar la seguridad de la zona y el acceso a la capital vale Tomás quería sobre este tema sobre este tema no yo por ir sacando otras obras que necesita Recife y que no sé no sé si es el momento ahora para sacarlas pero bueno por ejemplo yo ando a la zona centro de Recife el tema de la plaza de Las Palmas la plaza enfrente de la iglesia de San Ginés que mucho se habló en la legislatura pasada porque está el cabildo por una parte que tiene competencias en patrimonio histórico aquella plaza está junto a un bica un bien de interés cultural y luego también si ya se ha planteado la posibilidad en el centro de Recife o sea el charco de San Ginés es como la gran plaza yo diría ahora mismo de Recife o sea la gente va a los lugares de restauración a pasear a hacer deporte y aunque el entorno es maravilloso esa obra pues puede ser fácilmente desde principios de los años 80 y ya se nota es verdad que en una ciudad de tercera podríamos decir pues tiramos 20 años más con esto pero seguramente ya hace falta que eso se ponga a la altura pues de un destino como Recife ambos sitios como va hay posibilidades de parece que la plaza de Las Palmas pero nunca ha oído hablar de un proyecto que necesitaba una financiación importante totalmente de acuerdo con el charco de San Ginés como tú dices ya está bastante deteriorado todo el pavimento el mobiliario urbano que tiene pues ya no es acorde a una ciudad como la que tenemos y por lo tanto ya estamos trabajando los pliegos para la relación de un proyecto de transformación o rehabilitación de todo el entorno del charco de San Ginés solamente hay que ver el pavimento estamos constantemente rehabilitando o manteniendo pero es cierto que hay que hacer un proyecto de transformación integral de todo lo que es el paseo del charco de San Ginés con lo que refieres sé que tenemos un principio de acuerdo siempre la oposición del Ayuntamiento de Recife ha sido la tala del árbol la casuarina que se localiza justo enfrente del kilo que es la que ha desplazado la bola y el monumento lo que es la escultura redonda la bola que está ubicada al lado la ha desplazado nosotros lo que decíamos es desplazamos toda esa pieza 20 centímetros más pero lo que me dicen es se pierde simetría vale pues vamos a hacer un proyecto de trasplante del árbol ya hay un informe de un perito agrónomo que dice que es inviable el trasplante del árbol evidentemente yo no me voy a poner yo lo que quiero es que se rehabilite la plaza de la iglesia de San Ginés porque tenemos responsabilidades patrimoniales todos los días teniendo en cuenta que se ubica el mercado se ubica todos los sábados ahí pero cuál es el problema es la planta el principal problema era la tala del árbol nosotros nos oponíamos el patrimonio propone la tala del árbol al entender que no solo la simetría sino que de cara al futuro crearía un mayor perjuicio con las raíces y seguiría levantando el piso y creando problemas el otro día intervino el historiador y creo que lo explicó perfectamente de que oye se hace necesario la tala del árbol yo me oponía rotundamente si no había primero un proyecto de trasplante o un informe de un perito agrónomo que dictaminara que no se puede trasplantar están esos informes el informe del perito en el que dice no se puede trasplantar y yo no me voy a poner a la rehabilitación yo lo que quiero es que se rehabilite que ese espacio cobre nuevamente vida con una seguridad para tanto los turistas va a ceder el ayuntamiento no es que ceda es que si hay informes de los peritos agrónomos que dicen que no se puede trasplantar evidentemente pues habrá que proceder a la tala del árbol que no lo digo yo lo dicen los informes de patrimonio así como los agrónomos otro posicionamiento de ensanchar el muro pero la ley de patrimonio de Canarias dice que no es posible cuando se rehabilita ensanchar los muros o perder las simetrías de esos elementos ante eso yo no me voy a poner lo que si pedimos sinceramente yo creo que si usted hace eso es una decisión inteligente a mi me encanta ese árbol pero si hay que cargárselo y digo soy el primero que en todos los proyectos lo que pido es que se dote de separatas de jardinería para crear espacios de sombra lo que hemos pedido ahora con este árbol que la valoración económica que se hace según una norma que hay son 44.000 euros lo que digo si vamos a talar un árbol que tiene un valor de 44.000 euros súplalo usted en otros lugares de la capital dos de ellos dos acarandas van a ir en la zona de la calle del Kilo y el resto pues tendrán que plantarlo en el entorno pero por lo menos para crear zonas de sombra y lo importante es que se rehabilite que tengamos un espacio en el casco histórico que es frecuentado por miles de turistas y residentes y lo que tenemos que tener una plaza acorde al siglo XXI personalmente yo creo que me parece una decisión si usted la va a tomar así como está diciendo inteligente porque es que esto ya no tenía si es que no tenía más vueltas de tuerca ya es que o una cosa o otra pero no podíamos seguir y lo mismo pasa con el parque Ramírez Cerda es que nos encontramos muchas veces con que patrimonio el proteccionismo perfecto me parece bien pero en el parque Ramírez Cerda sin ir más lejos hay cuatro o cinco árboles que están secos y no podemos retirarlos entonces ya tenemos el proyecto de rehabilitación de todo el parque Ramírez Cerda con su separata de jardinería se le ha dado traslado también a costas del gobierno de Canarias para que autorice también con un informe favorable ya de patrimonio una vez autorizado por costas ese proyecto ya lo sacaremos a licitación un importe aproximado de un millón 600 o un millón 700 mil euros para rehabilitar y recuperar la imagen de antaño del parque Ramírez Cerda esas jugambillas que tenía esas pérgolas que tenía y que recuperemos pues esa imagen incluso ya se prevé que si se localiza el vaso donde estaba la antigua fuente se pueda recuperar yo creo que es a lo que debemos de aspirar no perder nuestras tradiciones y recuperar el patrimonio arquitectónico de la capital perdón yo si quiero preguntarte para no centrarnos todos en el centro yo me voy a Argana Palacio de Deportes y Centro de Salud ¿hay alguna novedad al respecto de los dos? Mira respecto al Palacio de Deportes la empresa está trabajando ya en la adecuación y legalización lo anunciamos y ya decía el Partido Socialista que nos habíamos olvidado de incluir en el presupuesto 2024 una partida presupuestaria mira no hace falta ser muy inteligente para saber que la adjudicación se formalizó antes del 31 de diciembre del año 2023 por lo tanto la retención de crédito que había de 600-700 mil euros aproximadamente ya está adjudicada y formalizada por lo tanto no hace falta ponerla en el presupuesto 2024 la empresa está trabajando con operarios propios de ellos ya se ha retirado toda la maquinaria que está en desuso están tratando ya de mejorar todo lo que ellos puedan para después posteriormente una vez aprobado el plan de coordinación de seguridad y salud comenzar las obras yo espero que en la próxima semana aproximadamente puedan comenzar ya con las obras de demolición con maquinaria pesada y me decías después otra pregunta ¿se va a demoler todo el país? no, no, no se demola evidentemente pero ya cuando es maquinaria pesada hay una parte de la que no cumple con el desalojo y hay que ampliar y demás por lo tanto hay que adecuarlo y con respecto a lo que me decías del centro de salud ya tenemos el informe de AESA pues yo creo que en el próximo pleno incluso si es necesario convocaremos un extraordinario para llevar a aprobación inicial la modificación puntual del plan menor para poder ceder el palacio de congreso y hacerlo paralelamente el inicio de sesión del suelo y la modificación puntual y espero que también porque como bien saben lleva estudios de impacto medioambiental que eso lo hemos solicitado al gobierno de Canarias lo tenemos ya tenemos un informe de AESA y a partir de ahí a llevar a aprobación inicial la modificación puntual para albergar el futuro centro de salud que es tan necesario para la capital y para el barrio de Argana Alta Tomás no sé si le voy a preguntar porque yo iba a preguntar sobre los BIC de la calle Real que como no me hemos tenido oportunidad de hablar con usted bueno, esto de los BIC al final es yo también yo le iba a preguntar simplemente que que la calle Real todavía yo pasaba por estos días de carnaval y todavía no ha despegado la calle Real todavía le falta algo para empezar a notar que se está mejorando pero le falta mucho no, no, sigue igual sigue igual bueno, no es cierto que sigue igual se han implantado marcas de franquicias en la zona es verdad que le está dando se le está dando un poco de vida pero es cierto que la calle Real necesita también de una renovación y modernización problema el BIC y el entorno BIC para hacer ahora un proyecto de modernización tenemos con la iglesia y nos hemos topado lo que quiero decir que no va a favorecer nada por lo que me dicen promotores que conozco algunos que estarían dispuestos a pues en fin respetar parte de la fachada hacer tal para que esto se modernice lo que es la calle Real porque ahora mismo para mí es de las calles que le faltan en fin de toda Canaria de todas las capitales la calle Real es lo que está más cuidado lo que usted tiene más ganas de pasar por ahí y yo creo que no es lo que está ocurriendo en Arrecife bueno nosotros estamos apostando bastante no lo digo porque ahora la opinión que yo quiero preguntarle con esto de los BIC de los dos edificios y va a haber un tercero que es el mercadillo ¿qué va a pasar? ¿el Arrecife va a hacer algo? ¿se va a oponer? bueno no es que nos vayamos a oponer es que nos opusimos en su día a la incubación del expediente BIC había un informe incluso de GES Plan que decía que hay otras figuras en la ley de patrimonio de Canarias para ponerle sobre esta titularidad privada no podemos semejar el Hotel Oriental con un castillo ¿por qué no lo es? y no lo digo yo lo dicen los informes de GES Plan una empresa pública a partir de ahí con esta incubación de expediente BIC por parte del Partido Socialista empeñado en no permitir que se rehabilite nada del patrimonio aún contando con una sentencia judicial con informes favorables tanto técnicos como jurídicos para conceder la licencia que fue lo que hizo el ayuntamiento se concede licencia y a partir de ahí el Partido Socialista entendía que había que incubar expediente BIC para evitar que se rehabilite mire sin ir más lejos yo he ido a Madrid estos días y he visto cómo se demuele la parte interior la fallada se queda como estaba incluso recuperándola y por dentro se rehabilita y es lo que se iba a hacer en el Hotel Oriental ahora mismo como está el Hotel Oriental hay locales nuevos que se crearon en la parte baja que han modificado la fallada y lo que se hacía era recuperarlo bueno ahora ya evidentemente con la declaración de BIC pues tendrán que acogerse a lo que diga el patrimonio y ese BIC con el edificio del Mercadillo otro tanto de lo mismo y el edificio Tamaragua pues pasará lo mismo el problema ya no es el propietario ha dicho que va a recurrir por los tribunales evidentemente y entiendo perfectamente que lo haga no lo que yo quiero decir es que ahora usted sabe cómo van los tribunales ahora va el propietario que ya tenía un presupuesto que ya tenía un crédito según me dijeron para poder hacer las obras pues ahora va a pasar que el propietario va a recurrir ante la justicia ordinaria eso va a tardar mínimo para que sea dos años mínimo pero después puede recurrir el cabildo si le dieron la razón al propietario otros cuatro mientras tanto pues terminará pasando como el muro de la rocar que al final nos vimos con el problema de que falleció una persona porque nos empeñamos en proteger cosas que realmente al final dices tú están prácticamente que parece que cayó una bomba nos empeñamos en protegerla y mire sin ir más lejos el muro de la rocar cayó y mató a una persona y al final eso es lo que tenemos que evitar lo que tenemos que hacer es rehabilitar el patrimonio contiene elementos patrimoniales a preservar oye pues habrá que ver cuáles son los que hay que preservar pero yo digo teniendo los informes de GESPLAN que decían que hay otras figuras dentro de la ley de patrimonio es una empresa pública no lo digo yo ni es un informe que se ha hecho a la carta ¿Hasta qué punto un BIC no se puede tocar? Yo no sé por qué también ¿Por qué tanto miedo a que una cosa sea bien de interés cultural? Es verdad que es la máxima figura de protección que establece la ley canaria de patrimonio pero eso significa que ese edificio conservando algunos elementos no se pueda rehabilitar para otros fines que no era el que tenía obviamente porque ya no tiene sentido ¿Por qué le tenemos tanto miedo a un BIC? Yo la verdad no soy técnico en el asunto No es que se le tenga miedo pero sí es cierto que si antes tenía mucha traba burocrática ahora tendrá cuatro veces más traba burocrática al declararse el BIC tendrás que ya hacer un proyecto que se acoja estrictamente a lo que diga patrimonio que digo que ellos habían presentado su proyecto en una sentencia judicial en la que dice que se le concediese se continuara con el trámite de la licencia informe jurídico favorable informe técnico favorable también se linkó medidas cautelares a un edificio de la calle Jacinto Borges y al final el edificio se fue al suelo nos empeñamos en proteger muchas veces elementos de nuestra ciudad que realmente no llevan la protección que no lo digo yo que lo dicen los informes de Egesplan una empresa pública del gobierno canales No, simplemente cuando se nombra BIC el problema no es que no se pueda tocar elementos de hecho patrimonio permite que se toca y se rehabilite el problema es que el encarecimiento para el constructor Claro, porque no se puede transformar Tienes que prácticamente copiar lo que había Y entonces el problema yo no digo que no haya que mantenerlo como estuvo eso hace 80 años El problema es que ¿quién lo quiere mantener? ¿Por qué tiene que correr a cargo de la iniciativa privada? Oye, si usted quiere mantener esto mire Que lo compre la administración y lo mantenga El ejemplo más claro que hay es con la casa que adquirió el cabildo de Lanzarote la de don Fermín que le costó 2 millones de 2 millones solo comprarla pero después ya 2 millones de No, pero después perdóname alcalde pero es que después se han gastado ya 6 millones y todavía queda Va por 8 millones la inversión Y según me decía alguien del cabildo todavía queda como mínimo otros 2 millones Pero sin ir más lejos Quiero decir ¿Quién va a gastarse en este caso 10 millones de euros para algo que después no le va a sacar ningún tipo de rentabilidad? Pero bueno se han rehabilitado otros inmuebles el edificio Panasco el edificio de la notaría ahora mismo el edificio de la calle Brasilia el edificio de la una vivienda en la calle Canaleja la vivienda que está pero no eran big Evidentemente pero lo de la incoación del billo lo han podido transformar porque el edificio Panasco por ejemplo o la notaría se ha podido también hacer más rentable porque han puesto sus viviendas pero que fue una herramienta que utilizó el partido socialista para evitar que se rehabilitara el patrimonio de Recife y con la plaza de la iglesia ha pasado otro tanto de lo mismo imponer la no rehabilitación al final no es prohibir es permitir en la medida de las posibilidades y otra cosa que hay que aclarar porque el alcalde Almono no se le está entendiendo bien cuando él dice cuando se le dio la licencia por parte del ayuntamiento de Recife a los propietarios del hotel oriental de ese edificio prácticamente en ruina es que no estaba protegido y se le podía dar tranquilamente no tenía los informes favorables tanto de técnico como jurídico lo que pasa es que el cabildo cuando vio que tenía esa posibilidad de restaurarlo respetando la fallada recuperando lo que se ha quitado pero no haciendo lo que pretendía patrimonio que le había exigido una serie de acciones concretas mantener la escalera que la escalera ellos estaban dispuestos a hacer pero no el problema es una pared que se tira que ellos querían tirar y los otros dicen que si la tira corre peligro el edificio dice patrimonio y se puede caer todo pero bueno en cualquier caso insisto el problema es que claro si un propietario compra un edificio que no tiene ningún tipo de protección pide presupuesto hace el proyecto le dan la licencia y lo va a construir usted tiene que entender al propietario oye pues tiene que estar cabreado cuando después viene el cabildo y se lo nombra a víctima pero y el coste de ejecución de la obra esa cuando pasen 10 años si antes de 500 mil ya ahora es un millón y medio por el coste el incremento de los materiales yo lo que digo es que algo falla porque la política de patrimonio que no digo yo que no esté cargada de buenas intenciones no lo digo porque creo que no creo que lo hacen con buenas intenciones pero algo falla cuando vemos que el patrimonio realmente de Arrecife ha ido cayendo poco a poco y está prácticamente en ruina yo mi última pregunta alcalde es que nos quedan dos preguntas nada más que para volviendo otra vez a la zona que decía Jorge aunque después se fue para los millares cuando concretamente o aproximadamente va a terminar la obra de Freolse en el reduto bueno la obra de Freolse como bien saben tenía un plazo de ejecución de 11 meses 12 meses aproximadamente están aproximadamente en un 45-50% de la ejecución y lo que sí hemos hecho es reunirnos con la empresa para agilizarlo teniendo en cuenta que es la principal zona donde se celebran las fiestas de San Ginés la playa del Reus parece que hay más trabajadores ahora es el epicentro ellos han comprometido han puesto más personal ya tienen adoquinado prácticamente toda la zona desde la restauración a la mitad de la a la mediana digamos y faltaría el restante hasta llegar yo espero que a finales de julio mitad de julio finales de julio pueda estar culminada si no hay ningún contratiempo tenía razón Pedro porque a mí me han dicho que ya para verano estaría abierto pero va a ser ya bien entrado verano yo espero hombre es verdad que quedan todavía 4 o 5 meses yo espero que se agilice mucho más y que la empresa pues ponga más personal es cierto que la calle Canales está culminada la Val de la Torre es culminada y toda la que es la plaza que se quedó ahora en la intercesión desde Val de la Torre hasta el Mirante Guadondeiza también está culminada falta solo de asfaltar pero bueno yo espero que a mitad de julio pueda estar culminado toda la transformación de esa zona que lo que se buscaba es unir la calle León y Castillo y hicieron los planos nuevos porque dicen que tuvieron un problema pues era un cabo lo de los planos de la cantarilla es verdad que no y aparte hay muchos servicios afectados ya pasó en la calle Canaleja que el plazo de ejecución si no recuerdo mal eran 5 o 6 meses y al final se fue a un año muchos servicios afectados que están en el subsuelo y evidentemente pues tenemos que dar prórrogas a las empresas en este no creo que sea el caso porque todo lo que es el subsuelo ya está hecho y estamos lo que es prácticamente enrasante Tomás si quieres la última pregunta si no nos vamos como te quiero si quieres preguntar la calle Real que te hablábamos antes de que está o lleva unos cuantos años en plena decadencia en cambio tiene a 5 minutos de reloj andando un centro comercial que es el más grande de Lanzarote y hay quien lo ha visto como una competencia pero podría haber sinergias pero si es cómodo fácil y adecuado ir entre un lugar y otro quiero decir o sea podríamos tener una zona comercial en Arrecife que vaya desde el Open Mall hasta la calle Real y luego siga por el Charco hasta la Marina y no lo tenemos porque hay una calle oscura con una acera pequeña ¿hay algún plan para la desde cuatro esquinas hasta la calle Velasque y para cuando sería bueno ya tenemos ya tenemos el proyecto es cierto que el proyecto venía sin árboles lo primero que he hecho es pedir una separata de geretinería para dotar de árboles y zonas de sombras de sombras todo lo que es desde la intersección de la calle Velasque que es paralelo al centro comercial Open Mall hasta la zona de cuatro esquinas ya tenemos la principal parte que es el proyecto inicial de alumbrado acerado todo lo que es León y Castillo y paralelamente lo anunciamos hace poquito ya se está redactando el proyecto de la calle Pérez Galdós lo que tratamos es de unir todo lo que es la zona comercial de León y Castillo calle Real para que nos entiendan con la Pérez Galdós y con la calle León y Castillo desde cuatro esquinas hasta Velasque eso sí con buenas aceras zonas de sombra que permitan crear un boulevard entre la principal zona comercial con el centro comercial eso es una buena noticia no podríamos soñar en ver por ejemplo en Barcelona la vi yo el tema de escaleras eléctricas para mí subir hasta ahí arriba porque es un pateo Pedro a usted le conviene caminar a Pedro primero vamos a dotar a Recife de una buena accesibilidad después miraremos ya otras obras de gran envergadura pero creo que es importante cumplir con la accesibilidad a Pedro le ponemos una lanzadera ahí ya está bueno y también estamos trabajando evidentemente con la lanzadera y con un tren turístico que permita la unión de la zona del centro comercial con el Marina Lanzarote y con el centro de la capital de manera que el turista y el residente pues tengan a mano esa herramienta del transporte público bueno alcalde pues nos ha dado algunas buenas noticias al menos en este tema yo me congratulo de que ya parece que va a haber una solución a la plaza de Las Palmas y ya es mucho y además yo creo que va a mejorar a Recife va a mejorar mucho cuando dentro de un año año y medio se hagan esas obras que usted acaba de anunciar y permíteme que le anuncie que hoy hemos firmado el acta de replanteo para el asfaltado de casi 100 calles de la capital de 5 barrios San Francisco Javier Argana Baja la parte alta de Alta Vista que es la parte de Alta Vista Norte en torno del barrio de La Destina y el barrio de La Salina así que por lo tanto pedir también disculpas a los vecinos porque sé que causan algunas molestias más o menos lo que se hacía en la época del PSOE de Eva de Anta parecido pero sin haber ellos redactado ningún proyecto para cogernos a fondos de financiación es una verdad porque toda la culpa se le echa a Eva de Anta y Eva personalmente yo creo que tuvo poca culpa otra cosa es que el partido esa es la diferencia final de la gestión del Partido Socialista y del Partido Popular estaba en una crisis había un problema venimos a gestionar pero y de quien era culpa entonces de los vecinos a ver siempre se le echa la culpa al alcalde pero los semáforos estaban acopados sí claro era culpa de ellos toma nos vemos toma Pedro hasta mañana yo me voy a preocupar que cuando arreglen esas calles pongan por lo menos una lanzadera Pedro yo también si yo puedo ir en coche o en guagua pero no no es caminando a ver yo digo por la modernización también de Recibe totalmente bueno nosotros nos amenaza mañana aquí a la misma hora buenas tardes buenas tardes chau Gracias.